El 13 de marzo de 1964. Recuerden ustedes esa fecha, por favor, marzo 1964. Ese día, una joven llamada Catherine Susan Genovese, a la que todos llamaban Kitty, terminó su trabajo en un bar hacia las 3 de la mañana, cogió su coche y se dirigió a su casa situada en uno de los distritos más respetables del barrio de Queens de Nueva York. Catherine Susan Genovese era una hija de familia, tenía cuatro hermanos, tenía 29 años de edad y hacía una vida totalmente normal. Llegó con su coche, aparcó a unos 30 metros de su apartamento, del edificio de su apartamento, y se dirigió hacia el portal. Cuando de pronto, de las sombras de la calle, salió alguien corriendo, se dirigió hacia Catherine y en solo tres minutos le dio tres puñaladas por la espalda a alguien llamado Mosley, William Mosley. Tres puñaladas por la espalda, sin saber por qué. Catherine gritó, Catherine cayó al suelo, el tal e infame Mosley salió corriendo, Catherine se fue tambaleando hacia su portal, allí se recostó, allí se tendió. Era una noche fría, pero al cabo de unos minutos el tal infame Mosley volvió, la buscó por el aparcamiento, la buscó por las aceras, hasta que la encontró en el portal. Y allí, durante media hora, la siguió apuñolando, e incluso la violó, hasta que Catherine murió. Dos semanas más tarde, un reportero del periódico The New York Times, que había seguido el caso, con todo detenimiento, publicó un informe aterrador, que comenzaba más o menos con estas palabras. Treinta y ocho personas. Treinta y ocho vecinos, de una zona respetable de Queens, vieron cómo asaltaban, y cómo asesinaban, a una joven. Y no hicieron nada por evitarlo. Ni siquiera llamaron a la policía, para que llegase a tiempo. Algunos declararon, que no querían involucrarse, en aquella historia. Y de otros, incluso se dijo, que subieron el volumen, de su radio, para no oír, los gritos, de Catherine. Luego se ha discutido, si fueron treinta y ocho, o fueron dieciséis, si alguien llamó, si alguien no llamó, pero eso no importa, porque aquel trece, de marzo de mil novecientos sesenta y cuatro, significó, como se dice, un antes, y un después. La historia fue, un alegato, contra la insensibilidad, que se había adentrado, en las personas. Y a partir de entonces, se ha hablado, del efecto espectador, o del síndrome, Catherine, Genovés. Sea como sea, ¿recuerdan ustedes la fecha? Trece de marzo de mil novecientos sesenta y cuatro.